Hey familia, familia te habla destino que nunca está negativo, yo siempre estoy positivo. Oye, este clásico mundial de béisbol nos dejó demasiado, demasiado enseñanza. Y una de las mejores enseñanzas que nos enseñó a nosotros los dominicanos es que hay que tener un poquito más de humildad. Se habló mucho en redes sociales, que nosotros somos los mejores, el mejor país de béisbol, los que tienen los superestrellas. Yo a veces hablaba con algunos colegas de Venezuela, Puerto Rico y otras nacionalidades y me decían, wow, República Dominicana tiene tremendo tabuco. Y yo les decía, sí, pero recuérdate que República Dominicana, el mundial que ganó, no lo ganó con toda esa superestrellas donde estaba Bioltea, Adrián Beltré, Vladimir Guerrero, etc., etc., etc. Lo ganó con un equipo bien balanceado donde no había tantas estrellas, pero había jugadores que estaban inspirados, jugadores que lo entregaron todo por su país. Ahora se habló mucho, mucha gente con una prepotencia en redes sociales, que somos los mejores, que esto, que lo otro. Pero bueno, de algo se aprende y esta enseñanza nos quedó. Vamos a un poquito hablar del fracaso, del fracaso total de República Dominicana, la decepción absoluta del equipo dominicano, porque el equipo dominicano tenía un dream team, tenía muchas estrellas, tenía todo para poder ser campeón, pero no lo fue. Vamos a empezar esto a indagar poco a poco. Desde que se dio la alineación, desde que yo vi los jugadores que iban para República Dominicana, dije, tiene muchos jugadores jóvenes, tiene muchos jugadores de calidad. Ahora, lo que a mí nunca me gustó fue el manager. Atentamente a mí le digo, nunca me gustó ese manager. Ese manager de República Dominicana nunca ha sido exitoso, siempre ha sido un fracasado. El lidón en República Dominicana, en la liga de República Dominicana, demostró que no está capacitado para ser manager, que no es un manager ganador. Lo demostró, fue un fracaso. Entonces usted, para un evento así tan importante como es el clásico, cómo usted se lleva un manager que nunca ha sido exitoso, un manager que siempre ha sido un fracaso. Donde hay un manager como Tony Peña, donde está, vamos a decir, Offerman, a pesar de que un hombre de sangre fría explotaba Offerman. Hay un montón de managers, el mismo Rojas, y tú te llevas a un tal Linares que nunca ha sido exitoso. No le vamos, tampoco le vamos a echar la culpa al manager, porque el manager no es que lanza, el manager no es que batea. Pero el manager es que toma las decisiones en los momentos difíciles, el manager es que crea la química con los jugadores, el manager es que se gana el respeto de los jugadores, el manager es que crea ese núcleo, ese ambiente positivo que hay en el clubhouse. Y eso en el equipo de República Dominicana nunca se vio. Podían tener todas las estrellas que tenían, pero nunca se vio. En el béisbol, el manager tiene que tener las bolas, los cojones, bien puestos a la hora de tomar decisión, por más super estrella que haya. Por eso es que él crea un núcleo con sus jugadores, crea un ambiente positivo de respeto, donde se respete. Y ese manager nunca vi yo eso en el equipo de República Dominicana. Un manager que ve que Jeremy Peña no está haciendo el trabajo. Un manager que ve que el mismo Deber no le está resolviendo en los momentos. Un manager que ve que hay jugadores que por más super estrella que sean, están fuera de forma. Deber estaba fuera de forma, casi el 80% de los jugadores de República Dominicana estaban fuera de forma. Para eso se toma decisiones, se hacen cambios. Como tú vas a empezar un line-up con nueve hombres y tú no haces cambios, momento importante. Como en este último juego con Puerto Rico, tú al catcher, con gente en base, tú no lo cambias. Por Jan Segura o por otro cualquiera que esté en la banca, por Cano, por Nelson Cruz. Para mí, un juego como el de hoy, fundamental, donde había mucha presión, tenía que estar jugando Nelson Cruz, tenía que estar jugando Robinson Cano y tenía que estar jugando Jan Segura. Gente con mucha experiencia para este tipo de eventos. Un tipo que no hacía nada. Un tipo que no hizo cambios. No mandó a tocar la bola. Un tipo que no hacía bateo y corrido. Un tipo que no mandaba a robar base. Ese tipo no hacía nada. No podemos justificar todo que fue el manager. Los jugadores estaban fuera de forma. No hicieron su trabajo. Pero, coño, para eso está el manager. Para eso está el manager. Para hacer la jute, para hacer la jugada, para crear la química, para hacer los cambios necesarios en el momento indicado. Un aplauso para Venezuela y Puerto Rico. Que han venido inspirados. Han venido a darlo todo por la camiseta de su país. Han venido entregados. Y aquí, aquí, es que la frase coge más valor. En el terreno se gana con hombres, no con nombres. Nosotros podíamos tener muchísimos nombres. Pero en el terreno no éramos hombres. Venezuela y Puerto Rico demostraron que eran más hombres en el terreno que nosotros. Le ganamos a Nicaragua. Sin faltarle el respeto a la gente de Nicaragua. Pero Nicaragua no tiene un Dream Team. No tenía un gran equipo como lo tiene Venezuela ni Puerto Rico. Le ganamos a Israel. Israel no tiene historial de béisbol. Celebrando, le ganamos a Israel, le ganamos. ¿Por qué no ganaron hoy? ¿Por qué no le ganaron hoy al Puerto Rico? El partido crucial. Venezuela y Puerto Rico están jugando un béisbol muy, muy, muy bueno. Entregado a la causa de su país. Quieren darlo todo por su país. Ese equipo de Puerto Rico está inspirado. Venezuela súper inspirado. Yo espero que esto a los organizadores del clásico de República Dominicana aprendan a tomar las buenas decisiones en los buenos momentos. Tony Peña, vuelvo y digo, no podía faltar como manager de un equipo de República Dominicana. Un hombre que sabe crear la química. Un hombre que tiene el respeto de todos los jugadores. Un hombre que sabe hacer los movimientos en el momento que tenía que hacerlo. Fracaso total. República Dominicana con un Dream Team, con muchísimas superestrellas, jóvenes. No hicieron los ajustes. Todo el mundo quería buscar el honrón. Y así no se gana un partido de béisbol. Un laino, que él vio que alguna vez a gente no le estaban dando resultados. Otro sí. Y hacía unos cambios de loco, de laino. No, qué fracaso. No podemos justificar. No se le puede echar toda la culpa al manager. Vimos unos bateadores muy fríos. Muy poco agresivos. Lamentablemente los otros equipos estaban jugando con amor, con dedicación. Porque quieren llevar esa corona al país. Nosotros también teníamos la presión de que éramos el equipo favorito. Éramos el equipo favorito a ganar el clásico. Decepción total. República Dominicana en el clásico 2023. Se esperaba más de República Dominicana en este clásico. Decepcionaron, el equipo dominicano decepcionó al país. El país está decepcionado de la actuación del equipo dominicano. Porque se pudo haber hecho más. Se pudo haber hecho muchísimas cosas mejor. Se pudo haber visto más entrega en el terreno. Pero no la hubo. Un manager que no sé quién fue. No sé quién fue que tomó la decisión de llevar ese manager. Increíble, señores. Increíble. Aplauso para los demás equipos que pasan a la próxima ronda. Están haciendo su trabajo. Están jugando entregados. República Dominicana un fracaso total. Con tremendo equipo, tremendos jugadores. Lo tenían todo para poder llegar más lejos. No quizás no poder ganar o también poder ganar. Pero pudieron llegar más lejos de donde llegaron. Un país beisbolita conocido en el mundo por tener los mejores jugadores del mundo. Y fracasó. Fracasó. Total fracaso. República Dominicana. Pero también esto es un gran ejemplo para algunos dominicanos. Para que le bajen un poquito a la atacadera en redes sociales. A la arrogancia y la prepotencia en redes sociales. Que somos los mejores. Somos los mejores. Tenemos el mejor equipo. Aguanten la presión. Ahora, todo lo que antes del clásico estaban hablando. Aguanten la presión. Que se burlen de ustedes. Los venezolanos que se burlen de ustedes. Los puertorriqueños que se burlen de ustedes. Los que viven comentando en redes sociales. Que nos íbamos en vito. La pelota no se gana hablando. En el béisbol no se gana hablando. Se juega bateando. Se juega resolviendo. Y hasta ahora Venezuela, Puerto Rico, Japón. Lo han hecho. Han resolvido. Total fracaso. República Dominicana. ¿Qué se puede decir? Nada. Familia. Vamos a esperar hasta el 2027. Cuatro años más como la política. Y después hablamos.